¡Ya me cansé de estar escondiendo todo esto! Ocultarte como si fueses algo sucio o algo malo. ¡Como si fueses un error! La verdad por fin se conoce. Sergio, ¿qué pasa? Nunca más vas a estar solo. Y me voy a comportar como... como tu padre. Y Mercedes... hallará lo que busca. ¿De verdad es usted? Perdón, ¿nos conocemos? Acercándose al final. Mujercitas. Mañana 9 y 30 de la noche en América.